Pues buenas tardes y sed bienvenidos al tercer diario de desarrollo de Fields of History, The Great World. Hoy vamos a hablar de cómo funcionan las regiones y las provincias, explicando en detalle la información que se adjunta en el juego. Una región es un grupo de provincias. Cuando se ha creado el mapa, se ha tenido en cuenta las fronteras históricas, como Prusia, Baviera, Alsacia, Balcanes, etc. Pero también los vínculos políticos que trajeron muchos cambios geográficos. Por ejemplo, hemos adjuntado las Comorras a Madagascar, porque en su momento esta región del mundo dependía de la autoridad de la colonia de Madagascar y de sus dependencias. Y también se ha conectado la isla de Reunión por razones de juego para facilitar la línea de suministro en esta región. Se ha hecho lo mismo en diferentes regiones del mundo, como Ceilán, Macao, Hong Kong, etc., siempre tratando de combinar la ergonomía y la historia. A través de diferentes filtros, como Alianzas, Imperios, Estados, Diplomáticos, etc., puedes visualizar el mapa del mundo desde diferentes perspectivas para distinguir mejor la información que te interesa. Al hacer clic en una provincia, se abrirá una ventana y rápidamente obtendrás información diversa. Comencemos por el título del menú. Este va a ser el nombre de la región y irá precedido por la bandera del país que la controla. Después viene otra información más específica. La primera es el tipo y la población. El tipo define el nivel de desarrollo de la región y la población define el número de habitantes. Reclamaciones. Puedes ver fácilmente qué países tienen reclamaciones en la región. Un icono que representa las fábricas. La capacidad industrial de una región depende de sus fábricas. Esta capacidad está representada por niveles que van de 0 a 10. Recursos. Ya hemos hablado de ello en el primer diario de desarrollo. Los recursos presentados en una región se enumeran aquí, indicando cada uno su tipo y cantidad. Un icono que representa los almacenes. La capacidad de almacenamiento de una región depende de sus almacenes. Esta capacidad está representada por niveles que van de 0 a 10. Continuemos con la información específica de la provincia seleccionada. El propietario. Muestra el país que controla actualmente la provincia. Valor. El valor representa la importancia estratégica, económica y militar de una provincia. Cuanto más importante sea una provincia, mayor será su captura por parte de una potencia extranjera, que afectará la moral del país que la ha perdido. Perder demasiadas provincias irá cambiando gradualmente a tu país hacia la rendición. Disturbios. Durante una revuelta o después de una ocupación militar, la población local podrá mostrar su descontento. Si es demasiado alto, se enfrentará a levantamientos que podrían perturbar la economía de la región. Tendrás que enviar a la policía militar para restablecer el orden. Trincheras. Excavadas y construidas por tus soldados, las trincheras les ofrecen una solución defensiva rápida y de protección contra climas adversos. Requieren un mantenimiento constante y pueden dañarse por varios factores, como bombarderos, batallas, bombarderos navales y aéreos, etc. El clima también los deteriorará con el tiempo. Las trincheras que ya no se mantienen o incluso se abandonan, se volverán inutilizables. Hora local. Indica la hora local de una provincia, según la hora universal coordinada. El ciclo diurno y nocturno no depende del reloj, sino de las estaciones y de la posición de la provincia en respecto al sol. Un icono que representa infraestructuras. Muy importante en el juego. Las infraestructuras permiten mover a tus tropas más rápidamente, pero también reducir los costes de transporte de sus suministros. Desarrollar una red rápida y ferrocarriles será muy importante durante las guerras. Un icono que representa estructuras defensivas. Las estructuras defensivas, como búnkers, fortalezas terrestres, fortalezas costeras, son mucho más caras que las trincheras, pero tienen la ventaja de ser permanentes si pagas los costes de mantenimiento. No son invulnerables. Derribar estas fronteras, estas fortalezas, requerirá de varios días de intensos bombarderos, bombardeos y repetidos ataques. Terreno. Indica las condiciones geográficas y topológicas de la provincia. Un icono que representa las pistas de aterrizaje. Totalmente nueva a principios de siglo, las pistas de aterrizaje y los aeródromos son estructuras esenciales necesarias para todas las operaciones aéreas. Un icono que representa los puertos. Sus frutas deben estar conectadas a un puerto para poder operar en el mar y reabastecerse de combustible. También necesitarás astilleros para construir tus barcos. Clima. Te permite conocer rápidamente la temperatura y las condiciones climáticas. Y esto ha sido todo por este diario desarrollo. Esperemos que nos haya dado una mejor comprensión de cómo funcionan las provincias y las regiones en Fields of History. Muchas gracias por llegar aquí y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!